Volkswagen sigue apoyando el mercado de las berlinas y lo hace con determinación, como lo demuestra con el lanzamiento del ID.7 que está en plena comercialización. Dotado con un motor de 286 caballos de potencia, anuncia una autonomía muy próxima a los 700 kilómetros. De cara al año que viene, la marca alemana lanzará también una versión con las siglas GTX y un familiar con la denominación Tourer. Es cierto que los SUVs acaparan el mercado, pero hay quien todavía cree en las berlinas y este es un buen ejemplo. Esta ID.7 está basada en la misma plataforma MEB que la firma de Wolfsburg ya utiliza en otros modelos de la marca. Si algo distingue al nuevo modelo son sus dimensiones. Es más pequeño que el Panteón, pero más grande que la última generación del Passat. La carrocería, con una imagen frontal muy próxima a todos los ID que han ido apareciendo, mide 4,96 metros de longitud, tiene una anchura de 1,86 metros y una altura de 1,54 con una distancia entre ejes de 2,97. Son medidas que auguran un interior amplio y espacioso para todos sus ocupantes. En cuanto al maletero, ofrece una capacidad de 532 litros. Pese a esas dimensiones, los expertos en diseño han trabajado en una carrocería sumamente estilizada, con un estilo coupé y gracias a soluciones como las cortinas de aire que dirigen el flujo de viento hacia el lateral por los pasos de rueda, se ha logrado un coeficiente aerodinámico de tan solo 0,23 CX. En el interior, Volkswagen ha cuidado la presentación y acabados. Destaca la presencia en el salpicadero de una nueva pantalla táctil de 15 pulgadas con múltiples funciones, nuevo diseño en todos sus menús y es fácilmente configurable en todas sus funciones. Por otro lado, es el primer coche de la firma alemana que equipa de serie un Heddad Display con realidad aumentada, a la vez que el cuadro de instrumentos es un poco más pequeño, ya que se entiende que la información viene ofrecida en el Heddad Display. El espacio es otro de los aspectos destacados en cualquiera de sus plazas, especialmente en las traseras. En cuanto a los asientos delanteros, Volkswagen ofrece en opción por primera vez el asiento adaptativo Climatronic con refrigeración o calefacción, así como una función de secado. Otra de las propuestas es un nuevo techo solar panorámico irregulable electrónicamente que está dotado de un cristal inteligente que puede variar la transparencia del mismo siguiendo las órdenes de voz que se pueden realizar a través del nuevo asistente de voz IDA. Evidentemente, la lista de sistemas de ayudas a la conducción y seguridad es muy amplia y de lo más completa. Para impulsar al ID7, Volkswagen recurre a una nueva generación de motores eléctricos que destacan por su eficiencia. En el caso que nos ocupa, el motor ofrece una potencia de 286 caballos, cifra no lograda hasta la fecha por un solo motor en la familia ID de la marca alemana con una autonomía de hasta 620 kilómetros. El motor, la caja de cambios de una relación y el módulo electrónico de potencia y control que gestiona la transformación de corriente alterna continua y viceversa, van montados en el eje posterior.